La ciudad de Morelia se prepara desde este sábado para recibir la visita del Papa Francisco el próximo 16 de febrero. Además la Secretaría de Turismo despliega 200 jóvenes para atender y dar información a los turistas nacionales y extranjeros que llegarán en los próximos días a la ciudad. Estudiantes con carreras afines a turismo recibieron una capacitación para representar al Estado como embajadores y dar las facilidades necesarias a los visitantes. Los jóvenes voluntarios estarán distribuidos en lugares estratégicos como lo son principales avenidas, plazas públicas y en los hoteles de la ciudad para brindar una mejor atención al turista. Para Coasar TV, César Hernández Coasar TV, las noticias en breve.